Sergio Tullián dice a todos, hay ladrones haciéndose pasar por fumigadores que llaman para concertar una visita y te desvalijan. Esperá un segundito, atención a esto porque esto está ocurriendo y se me había escapado. Hay, como siempre, los pícaros y los que se la saben todas, tocan el timbre, se presentan como los fumigadores, que van a entrar al domicilio para fumigar. La gente le dice, no señor, yo no lo voy a dejar entrar. Mire, le doy mi identificación, llame siquiera a la municipalidad para ver que estamos autorizados. La persona toma esa credencial, que tiene un número de teléfono, llama, del otro lado atienden un cómplice, dice, municipalidad, buenos días. Y le dice, mire, tengo acá al señor tal y tal. Sí, no, está autorizado, déjelo pasar señora, con tranquilidad, hasta luego, buen día, buena desinfección, buen fin de semana largo, hasta luego, chau, chau, cortan. Y la persona que está bien intencionada, nunca uno piensa lo peor, pero bueno, lamentablemente hay que pensar lo peor, dice, ah, bueno, no, me lo autoricí, perdón, señor, disculpe que lo hice demorar en la puerta, pasen. Hacen dos pasos, entran, le sacan un revólver, denme todo, se llevan todo y siguen. Hay ya varios casos denunciados con esta práctica. No le abra la puerta a nadie, a no ser que vayan con un patrullero de la policía, o dos patrulleros de la policía, porque capaz que hasta se disfrazan hasta que pintan uno. De policía, exacto. Sí, sí, sí. Y además, un dato que no es menos, la fumigación está a cargo del gobierno provincial. Del gobierno provincial. Y no de la municipalidad. Y no de la MUNI. Pero tome todos los recaudos, es complicado porque es necesario fumigar. Es muy importante fumigar. Pero ante esta situación, bueno, tome todos los recaudos necesarios porque eso está ocurriendo. No le dé bolilla. Cuando le den para llamar, no llame en ningún lado porque va a tener un cómplice atendiendo un teléfono. O que llame, haga como que está llamando, llame a la policía. Y llame a la policía. Llame a la policía. Bueno, seguimos. Disculpame, Evelyn, que te interrumpí. No hay problema, no hay problema.